La otra vez pasado mañana, en la última intervención que voy a tener ante los medios de comunicación, por lo tanto, feliz Navidad a todos, a los medios de comunicación, a vosotros, profesionales del periodismo, a los medios, editores, a todo el cuerpo que conforma la información en Melilla. Muchas felices. Y, además, por supuesto, a todos los ciudadanos que me estén escuchando, viendo, leyendo. Feliz Navidad. Acabo de llegar de Madrid y, bueno, pues he tenido dos o tres reuniones, pero la más importante, bueno, de alguna manera, pues la que había anunciado fue la con la vicepresidenta Soraya, las otras tardes con el Juan Viva, el presidente de Ceutelló. Y, bueno, una reunión muy interesante. Ya creo que hemos hablado sobre particularidad, hemos dicho cosas. Es muy positiva y yo espero, francamente, francamente, después de haber hablado con el presidente Arajoy, que estuve hablando con el presidente Arajoy hace unos días, por teléfono, yo también lo digo, que eso es novedad, no lo había dicho, con el presidente Arajoy y después con la vicepresidenta y con algún ministro. Yo puedo decir que, realmente, esta vez Melilla se va a meter en el tren ese del despegue económico con las demás comunidades, con el resto de España. Esta vez está en condiciones ya de coger ese tren, porque el tren del despegue económico ya empezó a andar, y ya se está haciendo económicamente, y esta vez Melilla hasta la año. Es la mejor información que puedo darles, en general, es que vamos a estar, se van a atender a nuestras propuestas. Conocemos esta ciudad, sabemos qué son los problemas que tenemos, los problemas que son más fácilmente solucionables, los que tienen más dificultad. Estamos en ello, hay propuestas serias presentadas, y ya digo que esta vez va la vencida. El ministro de Fomento viene el día 27, que es el martes que viene. Viene a hablar del tema de su departamento, que son temas muy importantes para nosotros, como comprenderán. El ministro de Fomento es un departamento fundamentalmente inversor, lleva comunicaciones también, transportes. Pues ya saben, aquí vamos a hablar del puerto, vamos a hablar de los transportes, en general, y vamos a hablar de la vivienda también. Y vamos a hablar, bueno, pues de… yo quiero también hablar de AENA, también quiero hablar con el ministro, bueno, que también va dentro del paquete de transporte, en general. El martes estará aquí, y bueno, pues estoy muy satisfecho de que haya hecho ya un hueco recién nombrado, prácticamente recién nombrado, y se me va para Melilla para ver cómo está esto. Por eso les decía yo antes a usted que las cosas las veo con bastante optimismo, pero optimismo realista, no optimismo de buena intención. Y bueno, estamos pendientes ya de otras visitas, pero nos vamos a ahora concretar, solamente nos vamos a quedar, la visita del próximo martes. Y ahora mismo se le va a mandar un informe, él lo tiene, más para la agenda de la visita del martes del ministro aquí. Y nada más, yo creo que las cosas van a ir mejor, como he dicho antes, y vamos a seguir trabajando. Estuve también con Pablo Casado, eso ya como partido, con Juan Vivas también, y que somos parte de los redactores de la ponencia de Europa, España en Europa, y bueno, pues hablamos de lo que es toda la política del Partido Popular, cuál tiene que ser en general, en la relación con Europa, en relaciones con el Mediterráneo, con la inmigración, etcétera, etcétera. Y bueno, pues está en una ponencia que será presentada la semana que viene, la presentará Pablo Casado, creo, que representa, y bueno, en una capital de provincia que él la dirá, cuál es. Bueno, eso va a ser también base para el próximo congreso de primeros de febrero, en la cual nosotros nos tocará, pues los cuatro que llevamos la ponencia, los cuatro con Pablo Casado, cinco, que vamos a la ponencia de Europa, pues intervendremos allí cada uno en una parte, en el Partido Popular. ¡Gracias!